hola chicos como estamos bueno mañana noche vieja vamos calentando los motores bueno para mañana yo voy a hacer un pastel de langostinos con atún y surini para eso pues yo ya tengo aquí unos langostinos pelados que son como éste tenemos los palitos de cangrejo y ahora lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos y tenemos el atún y yo lo que hago es mezclarlo con salsa rosa pero como no me gusta la salsa rosa mezclada entonces yo lo que voy a hacer es con mayonesa que hecho alguna salsa rosa y luego lo voy a hacer un poquito de éste que le da muchísimo sabor solo no me gusta me gusta mezclado pero solo comenzamos a que se me olvidaba y el pan de molde que no se nos olvide sin corteza mejor porque si no tenemos que quitarle luego la corteza bueno vamos a empezar vamos vamos bueno aquí ya tenemos cortado los langostinos el surini y aquí ya hemos puesto el atún bien escurrido ahora vamos a echar todo y dentro para mezclarlo y le damos una vuelta para mezclarlo bien y 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 Ahora vamos a hacer una mezcla con la mayonesa, ya veréis. Ahora vamos a hacer la salsa rosa. Y lo que vamos a hacer es coger unas cucharas de mayonesa. Un poco de ketchup. Y yo le voy a echar un poco de salsa de esta, que ya es especial para cóstel. Que ya dije antes que a mí así no me gusta. Pero si está mezclada, pues bueno. Entonces para que le dé un poco más de sabor. Bueno, ya tenemos nuestra salsa. Y ahora lo que hacemos es que la añadimos aquí al... Bueno, vamos allá. Hemos puesto el papel pil. Que quiero que sobresalga así por los lados. Hemos puesto el papel así toda la bandeja. Y una vez que la tenemos, vamos a ir colocando pan de molde. Aquí como falta. Yo ya los corté así a la mitad. Y... Ahí estamos. Cubrimos bien. Bien lavadas las manitas, eh. Y vamos poniendo nuestro mejunje. Bueno, ya tenemos una capa hecha. Y ahora le ponemos otra. Y igual a esta hora, pues tenemos que ponerle también en estos lados. Porque lo que queremos es que cubra bien el molde. Una vez que lo tenemos bien cubierto, volvemos a poner otra capa de... De nuestra salsa, de esta que tenemos aquí preparada. Y tres de relleno. O sea, llevaríamos cuatro capas de pan y tres capas de relleno. Y ya veréis esto como nos va a quedar el pastel este. Luego lo vamos a meter... Bueno, yo lo estoy haciendo de noche, que no lo he dicho. Lo estoy haciendo de noche, porque lo voy a preparar mañana. Entonces queda en la nevera. Y para mañana ya queda totalmente compasto. Y coge todos los sabores. El pan y todo, claro. Para que... Para que podamos... Que quede bien apretadito el pastel. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer, con estos papelitos que tenemos aquí. Hacemos así y... Apretamos bien nuestro pastel. Vamos a... Vamos a dejar bien apretado. Y lo metemos en la nevera para mañana. Bueno, y así nos ha quedado bien apretadito. Ahora ya lo metemos en la nevera. Unas ocho horas más o menos. Que quedaría así, bien apretadito. Y mañana acabamos de montar nuestro pastel. Pues vamos a quedar con nuestro pastel. Ya hemos desmontado el pastel. Que lo teníamos en... En el cacharrito. Hemos quitado el fin. Y ahora en el bote de mayonesa, que me sobraba mayonesa. Que está por aquí, así. Bueno, no se ve mucho. Le volví a echar lo que es la salsa... La salsa esa que habíamos hecho ayer del coste. Un poco de quecho. Y volvemos a hacer la mayonesa esta rosa. Y lo ponemos por encima. Vamos a pintar nuestro pastel. Vale, ya la tenemos pintada. Y ahora vamos a poner los langostinos. Yo lo que hago es abrir el langostino a la mitad. Para no ponerlos enteros. Porque si no es una pela de langostino. Y le saco esto negro de aquí. Lo vemos. Le saco esto negro, que es lo que... Digamos que amarga, ¿no? Y vamos a ir colocando. Vamos a ir forrándolo, vamos. Del langostino. Bueno, ya la tenemos. Entonces, ahora yo para adornar. Voy a ponerle un huevo. Que lo hice en trasrodajita. Depende como sea vuestro pastel. Pues tenéis que poner más huevos. O menos huevos. Vamos, para adornar. En este caso, a mi contra ya me llega. Tres rodajitas de cherry. Las voy a poner ahí encima. Ahí. Y... Guardé una... Unos trocitos de cola. Del langostino. De que fui echando dentro. Pues le voy a poner las colas. Y esto iría aquí arriba. Y esto iría aquí arriba. Pero para que pegue, le vamos a poner un poquito de salsa rosa y ya se nos quedaría pegado. Y ya tenemos aquí cortado también cherries. Los tenemos cortados a la mitad para adornar. Entonces, le vamos a poner aquí en los laterales un poco de ricula con canónico. Y luego le pondríamos aquí, adornando. No sé si se ve bien. Bueno, ahora miramos. Bueno, y así nos quedó nuestra maravilla de pastel. Bueno, con esto flipan los invitados. Mirad que cosa más bonita. Mirad. Le damos vueltas. A pasarlo bien. Chao, chao. Si os ha gustado la receta, dedito arriba y suscribiros a mi canal. Chao, chao.